Hola mi gente señores, vamos a bailar, vamos a bailar En esta semana contigo estamos cantando y bailando y vemos los dos En esta semana contigo estamos cantando y bailando y vemos los dos Por acá tenemos veras, por acá tenemos veras Y que recibe esa alegría Que viva la fiesta, viva el carabal, arriba con el canto, arriba con el canto Que viva la fiesta, viva el carabal, arriba con el canto, arriba con el canto Dame la alma y más, y dale, 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 dale Que viva la fiesta, viva el carabal, arriba con el canto, arriba con el canto Y desde tu canto, arriba con el canto Un, seis, en escenario, señores, José Aguayo. En esta semana contigo, mi amor, cantar y bailando, y yo, 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 en esta semana contigo, mi amor, cantar y bailando, y yo, monoco, con la cara que no quieras. En esta semana contigo, mi amor, cantar y bailando, y yo, 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 Juan. Que viva la fiesta diventa y nada, lariba cucar, se amusa a gozar. Que viva la fiesta diventa y nada, lariba cucar, se amusa a gozar. Dale, dale, lucirla, dale, 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 dale. Ojalá, ojalá, ojalá Eso es, cielo Y donde están los solteros, cielo Hay solteros, ciudadano Arriba, terca marga La que te chimpote A la chimpote Ojalá Dale, un Sopata, sepata, 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 sepata Eso es Vamos a bailar, mi gente Para chicas de claro Así, 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 así Vamos a bailar Dos, zero Yo quiero ver dónde está la gente más alegre La gente más divertida Vamos a grabar un poquito a ver por acá Todos saluden con la cámara Levante la mano, levante la mano Arriba, Cajamarca Representando a los carnavales de mi tierra Arriba, Cajamarca, saltando Saltando, saltando Saltando sin parar Saltando, saltando Saltando sin parar ¿Sigo el seno o sí o no? ¿Sigo el seno o sí o no? ¿Sigo el seno o sí o no? El escenario Lo mejor de los maestros Yung Pai Vamos disfrutando, compartiendo La alegría musical para todos ustedes Y gente sabrosa Y gente hermosa Continuamos con la alegría Los bonitos éxitos para todos ustedes Señoras y señores El orgullo de los amarillinos Disfrutamos Escúchalo Buenas noches Suerte a Barrios ¡Gracias!